Nachos Mi identidad perdí En mi cabeza está Solo tú y nadie más Me duele a pensar Que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que Y el día que de mí Te enamoré Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Te dedicarme a ti Eso quiera Dios Y el día que de mí Te enamoré Tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré Que estás soledad Que en esclavitud Ese día que Tú de mí Amor Te enamoré Tú Veré por fin De una vez la luz Hasta que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza está Solo tú y nadie más Me duele a pensar Que nunca me hacerás Que me enamoraste Mira que Mira que Girl Y acá de mí Te enamoré Yo Voy a ser feliz Y con puro amor Dentro de mi amor Dentro de mi amor Que te enamoré Y ser un honor Que diga el mentir Que eso quiera Dios Y el día que me Tené amor Que el amor es tú, voy a ver por fin de una venta luz Y me desharé de esta soledad de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, que el amor es tú Veré por fin de una venta luz Que canta todo el mundo De mí, de mí, enamorarte, enamorarte Cuando te enamores de mí, el hombre más feliz seré De mí, de mí, enamorarte, enamorarte Necesito tu cariño, necesito tu querer De mí, de mí, enamorarte, enamorarte De mí, enamorarte, te lo suplico yo, mujer ¡Chula! ¡Fueca chula! ¡Fueca chula! ¡Fueca chula! ¡Fueca chula! ¡Fueca chula! ¡Fueca chula! ¡Gracias!